Tú eres la claridad Este día tan gracioso, te cantamos reina mía Con toda la armonía, con toda la armonía de nuestra religión Este día tan gracioso, te cantamos reina mía Con toda la armonía, con toda la armonía de nuestra religión Hoy te vengo a cantar, grandiosa reina María Y te canto todos los días, porque tú eres la verdad Hoy te vengo a cantar, grandiosa reina María Y te canto todos los días, porque tú eres la verdad Para mi amigo Luis Vázquez, el brujito del Moján Eres reina mía, tú eres la verdad Te canto mi reina con el corazón Eres reina mía, tú eres la verdad Y a ti te cantamos con inspiración Eres reina mía, tú eres la verdad Para el calesón, Eli Eres reina mía, tú eres la verdad Hermano Inés Eres reina mía, tú eres la verdad Del microcombo Santa Rita para la gente chévere De Yaracuy, Lara, Los Andes, El Sorte Allá nos vamos Y a mi reina, esa no la tu fanal Eres reina mía, tú eres la verdad Te canto de corazón en mi religión Eres reina mía, tú eres la verdad Reina María Yelonza, que es mi adoración Eres reina mía, tú eres la verdad Te canto de corazón en mi religión